Como parte de la oferta de servicios que el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada a la Salud brinda a la población, se encuentra la expedición de certificados médicos, mismos que, a petición de los directivos de los centros escolares, se puede realizar en sus escuelas a través de brigadas del ITAES, informó su titular Adán Lima Bernal. La acción que nosotros hacemos en ir a los planteles, sobre todo de los CESITES, donde pues vamos a comunidades alejadas, previa gestión de los directivos de los planteles, y nosotros dedicamos un día para ir a tomar las muestras, para ir a hacerles una valoración médica, correr sus estudios, y nosotros con toda esa información expedimos los certificados médicos. El director del ITAES precisó que, en el inicio del ciclo escolar 2023-2024, la institución expidió 700 certificados médicos a través de esta estrategia. Nosotros hacemos estudios que realmente son muy profesionales porque nosotros, al tomar las muestras de orina, las muestras de sangre, efectivamente, ahí nos hemos encontrado con que puede haber alguna alteración y entonces pues ya alertamos y damos la atención o referimos con sus médicos o alguna institución de salud para su seguimiento y su tratamiento oportuno. El director refirió que las instituciones educativas que estén interesadas en solicitar este servicio pueden acercarse a las oficinas del ITAES, ubicadas en calle 20 de noviembre sin número, kilómetro 2.5 de la carretera San Damián, Tlacocalpan, en Apetatitlán, o comunicarse a los números telefónicos 246-45-820-22, 246-45-820-54 y 246-41-501-87. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.